Estamos con Dino Barreto, ganador de la primera de Chivicoy, con gol a la Virginia. Dino, querido, felicitaciones. Contad un poquito el desarrollo. Bueno, muchas gracias. Bueno, se complicó un poco la suelta, largaba la segunda fila. Muchos caballos. Sí, muchos caballos. Busqué ubicación en el codo, digamos, y después en el opuesto. Ya me coloqué tercero, creo que venía. Tercero, sí. Después me encontré un claro y me coloqué segundo, aguanté todo lo que más pudo en la recta. Y ahí el Chaco rey, por suerte, ganó. De fin de vida la chiva, Dino. Sí, sí. La chiva venía mejorando y, bueno, tenía... Se te hacía esquiva el triunfo. Sí, sí. Tenía unos problemitas y lo acomodaron un poco y mejoró. No es... Pero mejoró, hoy mejoró. Bueno, Dino, tantos años en la actividad, me imagino que una alegría muy grande para hoy tu familia. Sí, enorme, enorme. Bueno, ¿con quién lo voy a compartir? Con todo. Con mi señora, mi nieta. ¿Las mascotas del estudo? Después, mis hermanos, todos, todos. Toda la gente que te acompaña, mi sobrino que te acompaña en el cielo y, bueno, y toda la gente que te acompaña desde mucho tiempo. Así que los felicitamos a ustedes, que son gente de tantos años al trote, se los merecen y, bueno, es la alegría también nuestra, como siempre les digo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias.